No es el Dios que se cagan ellos, es el Dios que nos ejecuta Es rápido, a traer amor, y las mocas volas en el mar rotinando Como un Dios, la cara de un gran cuerpo es tu cuerpo en un real, entre un rito y un rato Hablará en los USA, entre mil ricares, millonarios y alguna vez Usará una fe y no basura, llévala el control, aunque hay en realidad Dios aviso que al muchacho se le va, con los héroes que no se puede controlar Por mi basta, yo les doy hasta, un arma a la hostia, yo soy santa y maldición Que no se, un ruta me necesita, y no se le puede resistir Oh, 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 oh Dios la, oito, ellos darán millones de muertos Oh, 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 oh Dios ha viso y aunque Dios es inventado, sus representantes nos quieren joder. El paraíso es para después, esta puta vida no te va a cruzar mi Dios. El paraíso es para después, esta puta vida no te va a cruzar. El paraíso es para después, esta puta vida no te va a cruzar. El paraíso es para después, esta puta vida no te va a cruzar.